Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagra, chicos. Yo soy Pokémon, pero yo tengo la costumbre, la costumbre, la costumbre. De antes de seguir avanzando, subir un poquito de nivel, chicos. Para hacerlo un poquito más fuerte. ... Pues completify, con la velocidad nivel A. A ver, me sé quién es ahí. No sé a quién le voy a dar, le da. parece que existe nivel de entrenador y nivel de pokemon es raro y aquí sale total 86 cada vez la reunión de 5 no entiendo no entiendo cómo funciona la verdad porque tiene dos niveles no tiene un nivel tiene dos puntos niveles pensé que era un error antes pero veo que no ninguno de los otros poderes realmente sirve así queda la misma y no me voy a quedar con poderes inservibles se los voy a borrar y y y y y y y y y no de la hierba porque me van a matar run bien ya para qué serán no lo sé son como archimedes como logros así ven nivel del entrenador nivel 6 nivel del pokémon nivel 8 eso es lo que entiendo son dos cosas diferentes claramente más rápido sube el entrenador que el pokémon sube muy rápido y este tipo no pegará me siento porque bueno es muy débil salte no entras a la al pasto no capturaría nada de esta verga no me gusta me gustó el concepto ninguno de estos te pelea ningún entrenador está muy genial ahora hay que ver qué onda es nivel 8 nivel 5 una boya ola quiero que lo más genial de todo es que ni siquiera te puedes perder porque te llegan directamente al lugar de la cuestión puedes ir al baño a hacer otra cosa ahora supongo que si entras en batalla claramente no va a luchar la batalla no va a luchar la batalla no va a luchar la batalla que buena sol sonido agradable no va a luchar que me da uff volvete o vea 7 monedas si solo se sacaron así las monedas de oro necesitas muchas muchas cajas porque miren fíjense que aquí 50 loot box dice qué raro, ¿no? qué lol no sé no sé la verdad cómo será cómo será el tema de la tienda no sirve mucho no tiene un sistema de premium así como de gente especial así que paga que me parece raro debería tenerlo challenger no tiene nada ah, le diré que rager creo, ¿no? ah, no, watermark está bien pero rager no hace nada si tengo aquí lo hará por ahora puedo todavía pelear ya hemos visto que solo aparecen tres tipos de clases de Pokémon Zen 3, Pidgeot, Rattata, si no me equivoco Y eso sería Si no me equivoco Mi Pokémon está en nivel 9 Lo ataque con 7 Ahora estoy bastante herido Así que no me conviene mucho Entrar en un combate En este puto momento No tiene mucho sentido Así que me voy a entrar acá Cada cierta cantidad de tiempo Te van regalando cajitas Ahora Como les digo No sé si sea como que Es indispensable o nada A menos que no No pudieras usar Fly O algunas otras cosas parecidas a esa Ahora lo que voy a hacer es dirigirme a la quest Porque me las muestra Fíjense Y go to Le pongo go to Y me lleva directamente a la quest Ahora me voy a subir acá Mejor porque obviamente Soy más rapidinho Fíjense Me lleva Automáticamente Y esto era lo que yo comentaba De que no sabía que hacer Así que Simplemente tienes que pegar tú solo Y se acabó Así que chicos O sea Y Y Y like, compartir el juego, compartir el canal, los veo pronto menos.